¡A ver tú, tú danzas! ¡Así como la vida encerrada! Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu alabanza Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu alabanza Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu alabanza Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu alabanza Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo lanzaré en tu presencia, me gozaré y solo aquí me alejaré porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo lanzaré en tu presencia, me gozaré y solo aquí me alejaré porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¡A su nombre! Y no me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va. ¡A su nombre! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? ¿Puedes dar un grito de júbilo? ¡Misiones libres conmigo! ¡Misiones libres conmigo! ¡Misiones libres conmigo! ¡Misiones libres conmigo!